¿Cómo dices la frase de esa compa? ¿Agarrando señal? ¿Estás agarrando señal? ¡Agárrame a este pendejo! Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Surrot y bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, como ya vieron en el título del video Así es, el día de hoy voy a entrevistar al chavo este que se hizo viral El que agarra la señal, el que se le van los ojos El que dice que trabaja en Chernobyl Así que este video va a estar bien rifado Vayan dejándose un like y suscríbanse también de una vez amigos Así que comencemos y pasemos con la entrevista A ver Luis, ponte en la pared wey Simón, te va a poner un violadón A ver, agarra la cámara tú wey ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo compa? ¿Qué rollo compa? ¡Este es depósito! Si no no participo pura verga en tu mierda ¿Cómo? ¿Cómo haces de qué? ¿Todo bien carnal? ¿Todo bien? ¡Wey! ¡Pásame una media carnal! Ya estás listo Ya estás listo Puedo tomar una entrevista wey Bueno amigos, pues aquí andamos ya con el Luisito Time Este chavo que se hizo viral El que dice ¿Cómo dices la frase esa compa? Agarrando señal Estás agarrando señal Agarrando señal Agarrando señal Agarrando señal Agarrame esta pendejo Primero que nada compa ¡Pero y dímelo! ¿Cómo andas? ¡Eh! Eh tranquila ¿Cómo estás compa? Estás muy bien carnal Mira, salud hermano Estás salud ¿Cuántos años tienes compa? Tengo esa dudita ¿Cuántos años tienes? Pues mira, mientras iba saliendo de mi domicilio Me percaté de que una persona aparentemente homosexual Iba montada en un burro rumbo a Tijuana Esa es mi edad Ah, excelente Mira compa Tengo aquí unas preguntas que Mis seguidores de Instagram quieren saber sobre ti ¿Qué estabas haciendo esta noche? Dímelo hijo mío Dímelo hijo mío Yo estaba haciendo y deshaciendo Las leyes físicas del multiverso ¿No? ¡Es eso! ¡Es eso! Iba caminando ¡Lo muerdo! ¿Por qué me tienes que estar discriminando? Otra preguntita ¿Por qué me tienes que estar discriminando? No, ahora estamos discriminando Mira, otra pregunta ¡Pero su madre! Un compa aquí pregunta ¿Estás loco? No sé por qué tiene esa pregunta usted, señor No, un seguido la hizo ¿Estás agarrando señal? ¿Estás bien? ¿Estás agarrando señal, carnal? Otra preguntita ¿Trabajas de Uber? ¿O por qué decías de Uber? No sé qué Pues mira, yo tengo acciones en la compañía de Uber Junto a Elios Musk Y Shakira Y a la cual es mi cuñada Como ya puedes saber Sabes una cosa Te vas a sorprender ¿Eh? Mira esto Es una bebida alcohólica Tú no debes de tomar, hijo mío Es un mal ejemplo Y yo te di como padre Y he fracasado en la vida Como tu mentor ¿Qué ejemplo les darías? ¿Qué ejemplo les darías Sobre las bebidas de Kia A los seguidores de aquí Que nos están viendo A la gente que nos está oyendo? No deben de consumir esto, hermano No, está mal Es delicioso y refrescante Un compa pregunta ¿Qué te metiste para andar iguales? Mira, aún lo traigo adentro Puedes venir y revisar mi cavidad Ok, mira Otro compa pregunta ¿Estás poseído Desde el día que jugaste a la Ouija? En ningún momento Yo realicé un trato Fisioeconómico, atómico, térmico, nuclear De tres divisas En dólares, en euros y en yuanes Con un demonio De la cuarta dimensión Esa persona me dijo Ese demonio me dijo Hermano Aléjate del pecado Ahí fue cuando yo Conocí al pastor Luis El último discípulo Y por eso estoy aquí Ah, ok Mira Otro compa me pone ¿Por qué estabas encuerado? ¿Quieres ver mi sachicha? Enfoca aquí, amigo No, no, no Tranquilo, tranquilo No, no, no Tranquilo Ah, no Tengo una vagina No lo recordaba Ah, pues sí Ah, no Está bien Está en Next Videos Busquen Luisito Time En Next Videos Luisito Time Otra preguntita ¿Tú eres creador de contenido? Pues no sé, carnal Yo soy creador De el multiverso Chido, compa ¡Y a tu hermana! ¡Yo quería a tu hermana! Tranquilo Todo bien, hermano Adelante ¿La camioneta En la que ibas Era tuya? ¿O tú nomás Ibas caminando? ¿O qué rollo? Mira, compa Compa, compa Nos están atacando Nos están atacando Tien dos caballos De fuerza Manejo un camaro Soy de Culiacán ¿Tú eres de Hermosillo O de Culiacán, compa? ¿Eh? ¿Eres de Hermosillo O Culiacán? ¡Homosillo! Pom, 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 pom El barrio Mira, tengo una preguntita ¡Se quema! ¿Andarías con tu compa El montegrín? Pom, 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 pom ¿Qué? ¿Andarías con tu compa? Eh, tranquilo, compa ¿Andarías con tu compa El montegrín Con el que grabas videos? Tenemos una relación homosexual En secreto No lo menciones a nadie De favor Muy bien Muy bien No, qué chido Otro compa Pregunta ¿Estabas poseído O estás poseído? Es negativo, señor Usted Ha ganado una pérdida de bono Ok Movistar o Telcel Estoy en tratos Con una compañía importante De telefonía móvil De momento no puedo dar esas respuestas Pillofón No lo sé Aún no he firmado contrato ¿Licito Comunica? ¿Es tu amigo? No lo sé Aún no he firmado contrato ¿Cómo agarras señal? No lo sé Aún no he firmado contrato Ya, danos una demostración De los ojos ¿Cómo los mueves, compa? ¿Crees que soy tu puto payaso Inmécil? ¿Crees que soy? Compa, tranquilo Tranquilo Tranquilo, compa Tranquilo Ya, a ver Una demostración Yo te llamaré por ti Porque te quiero, hermano ¿Qué rollo? Eh, pero ¿Cómo los mueves así o qué? ¿Estás poseído? ¿Qué rollo? Vengas a mi cama Te enseñaré cómo los muevo así Y los ojos Tranquilo, compa Tranquilo Mira Alguien está orinando Está orinando un borracho ¡Ayuda! ¡No! Tengo una Una preguntita más Dime, buen hombre Estoy a tus hermanos ¿Los policías Te llevaron Y luego te soltaron? ¿O qué pasó? Yo tengo nexos Con personas Omnipotentes De otras dimensiones Los cuales pagan Mis fianzas ¿Eran tus compas? ¿Los policías o ne? Yo solo puedo decir Libérame, hijo mío Y ellos me liberarán Dice el Señor Aleluya 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 ¿Otra Otra pregunta, compa? Aleluya 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 ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Eh, tranquilo, compa ¿Cómo ha cambiado tu vida? Con ese video viral ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué rollo? ¿Cómo te sientes? Los vicios ¿Eso quieres reírte de mí? No, compa Tranquilo, tranquilo, compa Tranquilo Y aquí te espero, compa Cuando quieras me la saco Me mide No, no, no Tranquilo, tranquilo Corta Es El amor que le tienes a tu pareja No importan los centímetros No importa el grosor Lo que importa son los sentimientos, hermano ¡Adiéndelo! Ok Un compa pregunta ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te doy? ¿Y a qué te dedicas? ¡Bye! ¿Estás ahí? Julio Kento Sacadísimo de onda ¿Estás loco? Estoy secadísimo de onda ¿Grabaste? Y bueno amigos Pues hasta aquí termina este video Como pudieron ver Ahí quedó la entrevista Y nos contestó una que otra pregunta Y nos dijo una que otra cosa Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que lo hayan pasado chido Con este video Y si es la primera vez Que ven uno de mis videos No olviden suscribirse amigos Y pues activen la campanita Dejen su like Un comentario Voy a estar leyendo Todos los comentarios Y pues ojalá Y algún día Volvamos a grabar otra vez Con el Lipsito Time Y pues a ver Qué es lo que sucede Ah y otra cosita más amigos En unos días voy a estar viajando Y pues voy a estar grabando Unos buenos videazos Así que Suscríbanse Si no se quieren perder Esos videos Y ahora sí Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!